Para invitar a toda la población a unirse a esta gran campaña, a esta gran cruzada, conjuntamente con Cáritas Cañete y Aullos, Levanta Cañete y el grupo de galleros cañitanos, cuya finalidad es unirnos para de esta manera poder conseguir un medicamento que es de suma importancia para esta lucha contra el coronavirus, como es el oxígeno. Lo que se quiere con esta cruzada es poder adquirir una planta generadora de oxígeno acá para la provincia de Cañete, que tanta falta nos hace y que es de suma importancia para el tratamiento de nuestros hermanos cañitanos que son afectados por esta temible enfermedad. ¡Gracias!